No, bueno, sí, si puedo, otro Mac, pero ahorita voy a buscar el adaptador de la Mac al VGA. ¿El viejo? El viejo, creo que lo tiene alguien. Ah, pues necesitas, a ver. Sí, va. Comprá. No, es para nosotros que nos preocupamos. Vamos a comprar otra, pero esta es Mac. ¿No funciona? No. Esta es, pero esta no es Mac, ¿verdad? Ah, es que esta es Keynote. Ah, a ver. Ok. ¿Va por aquí? ¿Zulap? Ah, ¿está tu presentación? Ah, la vas a copiar. Es que esta es Keynote. No, no, se puso a actualizar esta. No, ahorita Valdo me va a conseguir otra computadora. Ah, sí, mejor. Vamos a probar esta. ¿Con VGA? Con VGA también. Vamos a probarla. Vamos a probarla. ¿Y es que se puso a actualizar esta? Ah, está acá. Ahí voy a ver. ¿Puedo conectarlo al VGA? Es que luego esto... No necesariamente tienes que atornillar. No lo pides. A ver si este... Ahí de allá, ¿eh? Yo estoy en VGA. ¿Ya? Ok, algo está fallando, perfecto. Si no, voy a copiar esto. Copia los botones. Ah, me está agarrando. Ya, agarro. Perfecto. Sí. Sí, era el de... Tiene frío. Sí. Entonces, esta, adiós. Ahí está, perfecto. Ok. ¿Lo grabaste de post-bomb? No, ya no lo grabé. No. Sí, ya. Era el... Era el... Ahí está. ¿Esa de la guitarra? Sí. Ahora, déjame... Voy a meter la mano al micrófono. Ok. Para adelantar un poquito. Van a decir... Está, está prendido. Pulsar. Ahí está. Gracias. ¡Qué frío! No te vas a pusir la... Te jodí a mí. Allá está caliente. ¿Entra en la calor? No, es que es el suelo. Bueno, ¿qué es así? Sí, ¿entra en la calor? ¿El viento? No te vas a pusir la... No, no te vas a pusir la... No, es que es la... Ah, es que es esa. ¿Qué tal la calor? No, es que sí, no. En la cama... ¿Escalo? ¿Tú hagan la... ¿Tú hagan la... ¿Tú hagan la... ¿Tú hagan la... Es fácil, ¿no? ¿Tú hagan la... Te veo. Bueno, vamos a esperar un par de minutos. 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 Este, etc. Vamos a esperar un par de minutos. 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 que consiste en lo que es el mapeo de reverberaciones, que consiste en mapear 2.000 galaxias, 2.000 cuasares, en 174 épocas, o sea, va a re-observar el mismo aspecto 174 veces. La desventaja de este proyecto es que va a estar construido en zonas muy específicas en el cielo, o sea, no va a haber una gran cobertura del cielo, pero sí vas a tener una gran resolución temporal. Va a haber un segundo proyecto, que es el ACMES, y bueno, voy a seguir describiendo cada uno de estos proyectos más adelante, pero esta es la cantidad de datos y el número de mapeos temporales. En el caso del reverberation mapping, como decía, son 5 puntos, literalmente son 5 apuntados, 2 en el norte, bueno, 3 en el norte, porque hasta acá llega el telescopio de la Bache Point Observatory, y 2 en el sur, que va a ser observado en el observatorio de las campanas observatory, en el LCO. En el caso del reverberation mapping, lo que consiste es hacer un mapeo de N, bueno, obtener las curvas de luz, tanto del continuo del espectro como de una línea en emisión ancha, y resolver temporalmente, con alto detalle, lo que es su curva de luminosidad. Con esta curva de velocidad tú puedes determinar cuál es el desfase temporal entre estas dos curvas, y con esto, y este delta, este desfase temporal, es directamente proporcionada a la distancia de la región de líneas anchas, que también te puede estimar de forma indirecta la masa del agujero negro a partir del teorema del virial. Este consiste, de nuevo, en 5 apuntados, 3 en el norte, 2 en el sur. Van a ser, cada uno de esos apuntados va a tener 627 objetos, bueno, y en el sur va a tener 277. El número de esos objetos depende porque son también co-observaciones con el proyecto del Milky Way Mapper. Entonces, el espectro total va a observar, el espectrógrafo puede observar hasta 500 targets, o 500 objetos por telescopio. Pero la ventaja de aquí es de que se pueden hacer varias reconfiguraciones de la selección de la muestra en el mismo apuntado. Entonces, se puede re-observar y reconfigurar cada apuntado, y entonces se puede llegar a más de 500 targets por noche, por noche de observación. Te voy a explicar cómo se puede hacer eso. Y aquí el número, pues, es menor que 500 porque aquí va a haber más objetos observados por el Milky Way Mapper que por el Blackboard Mapper. En el caso del ACMES Medio, vas a tener una resolución temporal mediana, pero vas a tener mayor cobertura espacial. Y en el caso de ACMES Wide, vas a tener mayor cobertura espacial, pero una baja resolución temporal. Todos esos objetos son cuásares seleccionados a partir de sus colores. Se están implementando códigos de Machine Learning, de tal manera de que se pueda identificar a partir de los catálogos fotométricos de DESI, sus colores y a partir de ahí seleccionar la muestra. También lo interesante es que se va a dar la segunda versión de Spiders, que Spiders en realidad era una co-observación con objetos con emisiones en rayos X, pero en este caso se van a hacer los objetos observados a partir del telescopio E-Rosita, que fue lanzado en junio pasado por parte de los... Bueno, es una cooperación entre los alemanes y los rusos. Y la ventaja de E-Rosita, bueno, esta es, por ejemplo, la primera luz del telescopio E-Rosita. Esta es la nube larga de Magallanes. Y tiene bastante mejor resolución que, por ejemplo, Chandra. Y esta es, realmente ese es el telescopio, consiste en siete tubos. Cada uno de esos tubos tiene un detector independiente y tiene, bueno, mayor sensibilidad que cualquier otro telescopio. La cobertura de estos objetos, de esos targets, van a cubrir todo lo que es el hemisferio sur. Aquí, bueno, realmente este telescopio observó todo el cielo, pero aquí existe lo que es la cortina de hierro, la versión de la cortina de hierro en la astronomía, porque es una cooperación entre los rusos y los alemanes. Los alemanes aportaron todo lo que era el instrumento, todo lo que era el telescopio. Los rusos aportaron lo que era el cohete y la puesta en órbita. Entonces, en vez de dividirse los targets, dijeron, bueno, de aquí para, de la mitad del cielo para arriba es rusa, de la mitad del cielo para abajo es alemana. Y entonces todo esto es la parte alemana, que es la que está cooperando con el Sloan 5. y cada uno de estos son tartarias en el, con contraparte en los rayos X, y entonces se van a observar, se van a obtener su espectro en el óptico. Sí, y esta es la vía láctea, ¿no? Entonces, están, están por acá. Sí, entonces esta es la versión de la cortina. Así que este es el centro, sí, porque esta es la vía láctea, ¿no? Todo esto es la vía láctea. Entonces, aparte de aquí, también va a haber otro proyecto que son contrapartes de cúmulos de galaxias. Literalmente van a observar todas las galaxias que están en cúmulos, con contraparte en rayos X. Entonces, este también es otro proyecto que es el Spiders IGN, bueno, sí, IGN Clusters. Este de acá son galaxias AGN. Este de acá son galaxias en cúmulos de galaxias. Y, bueno, si se quieren saborear este tipo de datos antes de que salga el Sloan, salió lo que es el programa de placas especiales de IFETS en el Sloan 5. Este es del Zubi que ya se está observando. Y en este yo estuve también involucrado de forma también directa. La selección de los targets, bueno, estos campos de aquí son los primeros campos que observó el telescopio de Rosita. Entonces, se seleccionaron todos los targets con contraparte en rayos X. Y luego se determinó su contraparte en el óptico. Tom Dooley, que está trabajando también en este proyecto, él seleccionó los targets en esta serie de campos, en este campo. Cada uno de estos círculos representa una placa del Sloan. Voy a explicar exactamente qué es este sistema de placas en el sistema de observaciones. Pero en realidad esta placa literalmente es una placa física, es una placa de aluminio, en el que inserta las fibras. Y esta va directamente en el campo, en el plano focal del telescopio. Entonces, cada una de estas fibras va al espectro. Entonces, yo estuve involucrado en lo que es el diseño de las placas. Entonces, es por ejemplo la selección de los agujeros, cómo tienes que hacer dónde poner los agujeros para determinado ángulo horario, para que la disfracción atmosférica diferencial no te afecte tanto en la fibra y que el espectro tenga buena señal de ruido en la región científicamente en que se puede observar. En este caso es en la parte azul. Aparte también tienes que seleccionar las estándares y las estrellas guía. Aquí también la ventaja de esto y una de las cosas que también me gustó mucho en la parte de aprender cómo funciona todo esto del Sloan, es de que no es como la astronomía que vas con, por ejemplo, con rendija larga y observas y tienes que ver a tu target, luego tienes que mover a la estrella estándar, luego tienes que hacer correcciones por masa de aire. Aquí no, aquí todas las estrellas estándares están metidas en la placa, entonces el telescopio apunta al pointing literalmente y en la misma exposición tienes tanto estándares como tus targets científicos. ¿Cuál es el campo? El campo es dos grados de diámetro. Y la ventaja también es de que el telescopio tiene como una compuerta enfrente, entonces tú apuntas y donde apunta puedes también tomar tanto flats como arcos. Entonces, así todas tus calibraciones están de acuerdo con todos los que son las deformaciones gravitacionales dentro del mismo espectrógrafo y entonces te evitas todo lo que son las deformaciones en las tasas en el CCD. Y bueno, aparte de eso, va a haber otro proyecto que es el Chandra Source Catalog, que también va a ser un seguimiento en el óptico, un espectrógrafo en el óptico de fuentes de Chandra. Este mapa de aquí representa el número de exposiciones por campo en función de la posición del apuntado, de todos los targets del Black Horn Mapper. ¿Y qué significa esto? Significa que, por ejemplo, el mayor número de exposiciones quiere decir que vas a tener mayor tiempo de exposición, total neto, quiere decir que vas a tener mayor señal a ruido, y entonces van a tener ciertas regiones en el cielo que específicamente van a apuntar para que el target científico, que el espectro total tenga la mayor cantidad de señal a ruido posible con respecto a otros targets. Esto significa que, a comparación de lo que era el espectro anterior del SLOAN, vas a tener también una muestra de galaxias con AGN con alta señal a ruido. Muy alta señal, esto puede llegar hasta 16 veces, 16 exposiciones cada una de 15 minutos, en donde la exposición de 15 minutos es, digamos, la exposición unitaria que se usa en el SLOAN. Cada exposición o cada target es por unidades de 15 minutos. Aquí también es donde he estado también activamente involucrado, que es en el análisis y reducción de estos datos. O sea, yo soy el encargado de la reducción y análisis de todos los datos del Black Horn Mapper, así que si tienen a alguien con quien culpar, o la culpa yo soy el culpable. Bueno, más o menos esta es como la configuración de los datos y los productos finales que se van a usar. Se van a generar, por ejemplo, el stacking de todos los espectros en todos los tiempos y aparte se van a generar espectros individuales para cada una de las asociaciones temporales para poder hacer, por ejemplo, estudios de seguimiento temporal de curvas de luminosidad. Ahora, hablando del Milky Way Mapper, el Milky Way Mapper realmente lo que es es Apogee con esteroides. Entonces, ¿qué significa? Que va a querer trazar casi toda la totalidad de lo que es la vía láctea accesible desde un observatorio en tierra, pero aparte van a tener que observaciones ópticas usando el espectrógrafo de voz o el espectrógrafo óptico. O sea, a diferencia de lo que era antes Apogee, Apogee, antes solamente era el espectrógrafo infrarrojo de alta resolución, ahora no, ahora va a ser tanto el espectrógrafo óptico como el espectrógrafo infrarrojo. Y entonces vas a tener observaciones del mismo target tanto en el infrarrojo como en el óptico. Y se van a observar tanto estrellas de alta velocidad radial, enanas blancas. Y, bueno, de hecho, el Milky Way Mapper tiene todos estos proyectos que quieren atacar. Sobre todo, bueno, enanas blancas. Yo he hecho algunos modelos referente a cómo se observarían las enanas blancas en el nuevo survival para poder determinar, por ejemplo, si le asimilar ruido en la fibra es adecuado o no, si se tiene que cambiar el tamaño de la fibra, eso te voy a explicar más adelante. Y también van a hacer co-observaciones con el telescopio, bueno, con test de exoplanetas que se fue lanzado el año pasado. La infraestructura del Atlantico consiste realmente en dos telescopios, lo que es el Apache Point Observatory y lo que es las campanas observatory. Normalmente en las campanas observatory se observaba solamente Apogee. En el Sloan 5 ahora se va a observar tanto Apogee como Buzz. Buzz, al referir Buzz, me refiero al espectrógrafo de Buzz, que es el óptico. Eso significa que en la versión anterior, en el Sloan 4, se tenían dos espectrógrafos ópticos en el telescopio del Apache Point Observatory. Se va a desmontar un espectrógrafo y se va a mover hacia las campanas y se va a instalar ahí y se van a hacer todas las configuraciones. Va a haber un tiempo de, bueno, yo espero y todo el mundo también espera que sea el tiempo mínimo, pero obvio, si mueves un espectrógrafo de un sitio a otro vas a tener cierta, te vas a mover todo el instrumental óptico. Entonces va a tardar un tiempo como de dos o tres meses a que todo quede bien, perfecto, en ese telescopio. Hay también muchos retos técnicos que se han hecho en esos observatorios. Por ejemplo, como se observa aquí, este telescopio es uno de 2.5 metros, que es exactamente similar al telescopio de 2.5 metros del Sloan. La diferencia es de que tiene diferentes números f, lo que significa que la proyección en el cielo, la fibra va a ver diferente área del cielo, pero también la parte es de que este es más como un telescopio tradicional, que significa que para sacar los flats y los arcos tienes que moverte a una pantalla. Y eso, en términos del Sloan, es un reto técnico porque pierdes tiempo. Si tú quieres maximizar el número de observaciones por noche, entonces tú vas a tener que minimizar el número de imágenes de calibración por noche, porque eso te toma tiempo, tienes que mover el telescopio, tienes que tomar las imágenes, tienes que volver a regresar a tu target. Y aparte de eso, también, como el espectrógrafo va a estar montado en el foco Kaisgren, entonces vas a tener deformaciones por el peso mismo del instrumento, y entonces te conviene mejor tener la calibración en el punto en el que estás observando. Entonces, ahí yo también he estado siendo involucrado de forma indirecta, haciendo test y haciendo pruebas de cuál es la mejor forma de poder obtener imágenes de calibración sin tener que andar moviendo el telescopio lo mínimo posible. En una de las soluciones que he estado también tratando es de que al inicio de la noche, para tener las condiciones de temperatura y presión lo más similar es en la noche, que eso también va a cambiar a lo largo del tiempo, pero el valor que necesitas mantener constante es la altura del telescopio, porque eso te va a dar las deformaciones de gravedad lo más parecidas al mismo apuntado en el que vas a estar dando. Entonces, la idea es tomar estas calibraciones al inicio de la noche, y luego de ahí ya puedes mover el telescopio a todos tus pointings, y así te ahorrarías mucho tiempo en el overhead de las tomas, y entonces podrías completar todo lo que es el survey en el tiempo que se limita. Y ahora sí, también la infraestructura del SLAM, como decía, el sistema de placas. ¿Cómo es el sistema de placas? Este es el sistema de placas antiguo, y se va a modificar por un sistema de posicionamiento de fibras, pero los primeros seis meses del SLAM 5 va a seguir usando este sistema de placas, porque ese sistema de placas ya está hecho, ya está probado, y mientras que se instala el otro sistema, va a haber un lag de tiempo, en el que toda la instrumentación tienes que tener que todo esto funcionando de forma correcta, entonces durante los primeros seis meses se va a usar este sistema. En ese sistema, pues realmente la solución es muy simple, o sea, tú tienes dos espectrógrafos, en el caso del SLAM 5 vas a tener solamente un espectrógrafo, entonces vas a tener fibras que van a salir de un cartucho, en este caso es este cartucho, y literalmente a mano, tú volteas esta placa y tú pones las fibras en cada uno de los agujeritos, dependiendo del color de fibra, está codificado qué agujero vas a tener. La apertura de la fibra es más o menos dos arcosegundos, que es como 120 micras, 120 micras, la fibra, pero tienes que tomar en cuenta que la fibra tiene todavía el coadín y todo esto, sí. Entonces literalmente a mano pones tú las fibras, luego volteas esta placa y aquí atornillas un anillo con varios tornillos, de tal manera de que tú pandeas la placa, y de esta manera se evitan poner una lente correctora en el plano focal, y es exactamente la misma solución que se tenía, por ejemplo, en el telescopio de Tonantzincla, la cámara Schmidt, cuando tú ponías la placa fotográfica y la tenías que pandear para evitar las aberraciones, es exactamente lo mismo, entonces literalmente pandeas esta placa, te ahorras el dinero en tomar una lente correctora más cara, y aparte es más peso, porque también tienes que tomar en cuenta que esto es peso, y todo esto va a estar en el foco Kaisgren, entonces tienes que tener una cierta carga que no puedes exceder, las fibras van a estar conectadas en estos que son nuestros cartuchos, y la idea es muy simple, o sea, aquí está la placa, las fibras vienen acá, se van a los cartuchos, y estos literalmente los insertas en el telescopio, abajo, pum, y este cartucho literalmente entra como un cartucho de una película dentro del espectrógrafo. Entonces es muy sencillo porque tú, bueno, porque cada placa representa un apuntado, entonces quiere decir que esa placa solamente va a funcionar para una determinada posición en el cielo y a una determinada ángulo horario, porque las agujeros están dadas para una difracción diferencial, bueno, una difracción de la atmosférica diferencial, nada, entonces estás limitado a una masa de aire. Entonces, todas las placas se hacen un día anterior, entonces ya tienes un set de todas las placas, ya tienes 16 cartuchos, o sea, al referirme a un cartucho es este sistema, entonces tienen 16 cartuchos de este tamaño, ya preparados para la noche, entonces simplemente van, enfocan el espectrógrafo, mueven el telescopio al cénit, insertan por abajo el cartucho, apuntan el telescopio al objeto, toman las imágenes de calibración, toman las imágenes de ciencia, vuelven a moverlo al cénit, sacan el cartucho, ponen otro cartucho que tienen en la lista, lo insertan, apuntan al siguiente objeto, y así sucesivamente. Entonces pueden observar hasta cuatro placas por noche y lo que dure el espectrógrafo. Ahora, este sistema tiene que cambiar para el LCO porque el telescopio es diferente. Oye, ¿y este cartucho no se puede usar con la noche? Tienen 16 cartuchos. Sí, pero un mismo cartucho, una misma configuración de plato. Depende del proyecto, por ejemplo, si tu proyecto es solamente quieres observar una observación, entonces esa noche se observa y ya. Pero en cambio, por ejemplo, el proyecto del reverberation mapping del SLAM 4, que tienes que reobservar varias veces, varias visitas. Entonces, ese sí, se guarda la placa y se hacen todas las visitas que se quieran hasta que se satisfaga la señal a ruido del proyecto. Ah, y también depende mucho de la señal a ruido. Por ejemplo, si tú tenías una observación que tú no ves y tu objeto no alcanzó la señal a ruido, que requerías para la ciencia de tal tarde, entonces ese sí, se desmonta la placa y se vuelve a observar al día siguiente. Pero una vez que se alcanza la señal a ruido deseada, ya. Y es por eso que se llegan hasta, ahorita llega como 14 mil, 14 mil placas y las están regalando, como en las escuelas. Este es el espectrógrafo de Bosch, o sea, este es el espectrógrafo óptico. Realmente es un espectrógrafo bastante sencillo si lo ves en términos de la óptica. Aquí metes las fibras, aquí las fibras están, se insertan de esta forma en el cartucho, y luego tienes otras fibras que van y se doblan. O sea, no tienes un espejo acá, sino las fibras mismas se doblan, y entonces la luz va directamente al colimador, y aquí ya tienes el divisor de haz. Aquí se meten, este es el eslita. Entonces, estas, pero lo estás viendo de arriba, y entonces como entran acá, las fibras se doblan, y entonces ya van hacia directamente hacia el colimador. Van aquí al colimador, entonces la luz ya se divide acá, entonces lo divides en dos haces, en el haz azul y en el haz rojo. Aquí hubo un cambio entre lo que es el esloan 3 y el esloan 2. En el esloan 2, el espectro está diseñado para 300 fibras de 180 micrones. Luego se cambió a 500 fibras de 120 micrones. Eso hubo un cambio en la resolución espectral, y todo eso, pero aparte también cambiaron. Anteriormente se usaban prismas, ahora se usan grismas, usando un VPH como elemento difractor. Se cambiaron, por ejemplo, las cámaras, se cambiaron los elementos criogénicos, y la electrónica. La electrónica también es muy simple, se usan una Spartan 3, de esta, de una FPGA, que es literalmente electrónica ya de mercado, que más compras sin programas y ya la insertas. Entonces, a mí eso es también lo que me gustó mucho del esloan, que en realidad parece que tienen instrumentos de alta calidad, pero en realidad no, son instrumentos que cualquier tele... Por ejemplo, en Cananea o en San Pedro, se pueden construir, y la electrónica y todo el sistema de configuración, realmente son electrónicas que son al alcance, y no son tan complicadas. O sea, en el caso del esloan 5, la electrónica que se va a manejar son tarjetas tipo Arduino, que realmente son bastante sencillas de programar. No es, digamos, que muy complicado hacer esto. Bueno, este espectrógrafo, como tiene dos brazos, pues bueno, tienes este... Es un reto en la... Bueno, no es un reto, porque ya es muy estándar en la parte de la reducción. Tú tienes dos brazos, más tienes que pegar esos dos brazos. Esta parte de acá te va a determinar lo que es el espectro de la señal a ruido de tu... O sea, no importa qué señal a ruido tengas, la forma del espectro de tu señal a ruido va a tener esta forma, porque va a estar determinada por la sensibilidad de cada uno de los CDs en cada uno de los brazos. Entonces el espectro del esloan tiene baja sensibilidad en el azul y alta sensibilidad en el rojo. Este es el espectro de Apoyi, este es más complejo, este sí es más caro. Este espectrógrafo mide todo lo que mide más grande que el piano, que este piano. Y bueno, la idea es que tú tienes aquí metes las fibras y las fibras van a... Tienes dos espejos y aquí tienes el colimador, lo mandas para acá y tienes solamente un brazo. La ventaja también que tiene este espectrógrafo sobre el otro de Voss es de que este está a un piso abajo del telescopio en una mesa holográfica, que significa que entonces está completamente aislado de las vibraciones en el telescopio y entonces no requieres tener una imagen de calibración en cada uno de los apuntados. Con que tomes una imagen de calibración en el inicio de la noche ya es más que suficiente. Y eso ha sido todo un problema entre las... Cuando tú quieres hacer las imágenes y reducir las imágenes, en mi caso, porque en mi caso también voy a hacer este... Voy a observar todo lo que es la parte óptica del Sloan 5, del espectrógrafo. Eso significa que tanto los objetos que son ópticos del Mickey Ware Mapper como del Blackboard Mapper, yo soy el encargado de diseñar el código de reducción. Y es una pelea diaria entre el equipo del Mickey Ware Mapper y el Blackboard Mapper porque al Mickey Ware Mapper no le interesa tener imágenes de calibración en cada apuntado porque ellos no sufren de esto. Y en cambio, al Blackboard Mapper sí les interesa tener imágenes de calibración en cada uno de los apuntados. Y entonces es como que, bueno, ¿cuál es el mínimo número de imágenes de calibración que tú tienes que tener? Que si se pueden usar las imágenes, las líneas de cielo para usar la calibración en la longitud de onda, no, pero la verdad es que no se pueden usar las líneas de cielo. Las líneas de cielo sí se pueden usar pero para una corrección, una corrección de segundo orden, pero para una corrección de primer orden sí necesitas los arcos, en este caso. Y bueno, hablando de esto, la segunda fase del SLAM 5 va a usar, que ya no va, bueno, después de los primeros seis meses de observación del SLAM 5 va a dejar lo que es la fase de placa y van a usar lo que se llama la fase del posicionamiento robótico de fibras. En este caso ya van a, este es el cartucho, como había dicho, se va a desmontar un espectro como que se llama Mandar al Sur, por lo tanto aquí nada más está uno solo. Y este es el sistema de posicionamiento de fibras, que realmente consiste en dos brazos, como se ve aquí en la imagen, entonces este brazo rota y este brazo de acá esté también rota sobre este brazo. Lo que te hace es que puedes entonces posicionar una fibra en cualquiera parte del área de este anillo y vas a tener en anillo de tal manera que vas a tener toda esta cobertura espacial y entonces puedes posicionar cualquier fibra en esta área, ¿no? Como se observa en esta imagen robótica, en este video. Pero también parece que esto es una solución muy complicada y muy ad hoc en la instrumentación, pero no, realmente esto es muy sencillo, esto es simplemente es un brazo que gira y otro que gira que lo controlan por medio de un Arduino. Y toda la programación de cuáles son la selección de los targets que se van a observar durante la noche ya se hace previamente o días antes. Entonces nada más metes las posiciones de cuánto se tiene que mover cada uno de los brazos y entonces no es de que durante la observación tú puedas moverla y cambiar un target si sucede algo, todo eso ya está programado anteriormente. No es tan complicado como otros instrumentos. Pero, a ver, ¿qué detalle puedes tener espacial ahí? Ah, sí, son alrededor de 2 micras cuando el tamaño de tu fibra es de 120. Entonces el error de tu posicionamiento es de 2 micras. Aquí, bueno, aquí también tienes 3 agujeritos. Aquí también lo que quiero decir es, aquí va, un agujerito es para una fibra para el espectrógrafo óptico, otro agujerito es para la fibra para el espectrógrafo infrarrojo y la otra es para la métrica, para medir exactamente en dónde está el brazo porque va a haber otra cámara que va a estar fuera del foco secundario de tal manera que se va a servir para, aquí estos dos reciben luz y este emite, este sirve para la meteorología, o sea, mides exactamente dónde está el punto y entonces tienes un control de dónde está cada uno de estos brazos, ¿no? También, como decía, o sea, también sufres por la difracción de diferencia atmosférica, en este caso es cómo van cambiando las longitudes de onda en el espectro en función de la masa de aire o del ángulo horario, ¿no? En este caso yo también estuve directamente involucrado porque hice simulaciones para determinar cómo se afectaba la señal a ruido, esta es la razón de la señal a ruido usando, por ejemplo, un centrado a 500, 5,000 ángel hasta 6,500 ángel en función de la, cada uno de estos colores representa una masa de aire distinta, ¿no? Entonces, he estado ayudando de forma directa para poder determinar los criterios de observación y la, digamos, el plan de observación de cómo vas a seleccionar los targets, en qué momento y cuándo se van a observar, dependiendo también de si la noche es clara o si la noche es oscura y también, a partir de estas también simulaciones, también estuve involucrado en lo que es la discusión entre la selección de la fibra de 120 micras o 180 micras porque este, el problema es que si estabas en el LCO, como tenías diferente número F, entonces tenías diferente cobertura focal, entonces lo que querían es que, bueno, vamos a mantener la misma cobertura espacial, entonces, pues cambias el tamaño de la fibra, pero si cambias el tamaño de la fibra en el sur, vas a cambiar diferentes LIT, vas a cambiar diferentes resultados espectrales y entonces vas a tener dos observaciones en el norte y en el sur con diferente resolución espectral, entonces nosotros no queríamos eso, nosotros queríamos que sea la misma resolución espectral y homogénea y entonces hicimos todas estas simulaciones para poder convencer al otro bando de que nos mantuviéramos en 120 micras, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, también una de las cosas que, una de las ventajas que nosotros tenemos es de que, bueno, se van a observar, en el caso del Blahorn Mapper se van a observar galaxias con detecciones, primero con detecciones en rayos X, entonces te permite tener un acceso en longitud, bueno, en Z mucho más amplio de lo que tenías anteriormente con los otros surveys. Aplicando las técnicas del Reverberation Mapping, tú puedes, por ejemplo, trazar lo que es la masa del agujero negro para cada uno de esos targets, entonces yo una de las cosas que también quiero proponer o que también me interesa en estudiar es, por ejemplo, puedes determinar la masa del agujero negro a diferentes Z. tú también puedes usar, por ejemplo, trazar las funciones de luminosidad y en este caso como vas a tener una profundidad mayor puedes tener una función de luminosidad más completa en el límite de magnitud que lo que antes anteriormente tenías en el óptico y entonces puedes usar, por ejemplo, técnicas como la 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 para poder determinar a diferentes épocas evolutivas como el agujero negro como la masa del agujero negro ha evolucionado o el masa Sandy history del agujero negro pero otra cosa que también es interesante es de que como el Black Horn Mapper consiste de muchos otros proyectos por ejemplo lo que es spiders con como los de galaxias o spiders con galaxias con detección en rayos X puedes entonces hacer estudios de alta señal a ruido de estas de estos de esos espectros la aquí la técnica sería bueno es el reto de esto es por ejemplo tratar de quitar la contribución de la powerlow que sí es difícil la verdad es difícil pero mi idea es tratar de también modelar lo mejor posible lo que es la componente estelar y yo soy experto en lo que son las síntesis de progresiones estelares y entonces si tengo por ejemplo puedo determinar la síntesis de progresiones estelares de cada uno de esos objetos a diferentes setas entonces también podría por ejemplo determinar cuál es la tasa de formación estelar dentro de los primeros dentro del primer giga año de edad de cada una de esas galaxias a diferentes épocas temporales y entonces puedo reconstruir la historia de formación estelar de estas galaxias al mismo tiempo que también tengo información de la historia de ensamblaje del ojero negro entonces puedo determinar por ejemplo la evolución de la masa del ojero negro en torno a la masa estelar de los host galaxy a diferentes setas que antes no se tenía porque ahorita tenemos acceso a lo que es el reverberation mapping de todas estas muestras y entonces bueno esto es importante porque entonces puedes delimitar muchos modelos de feedback y muchos modelos de evolución estelar y también hablo de que me hago mucho énfasis en los primeros dos giga años porque en los dos primeros dos giga años es donde tienes mayor exactitud en la reconstrucción fósil de tus objetos entonces puedes llegar a medir por ejemplo el espectro de una galaxia a Z2 o a Z3 y medir desde este punto cuál es su historia de formación estelar mientras que anteriormente solamente veías la galaxia en esta época y de aquí te tratabas de inferir lo que era su historia de formación estelar en este punto entonces aquí agregas un paso más en lo que es la completitud de este tipo de estudios y otro punto también que quiero también destacar y que también es importante también dejar claro es todas las implicaciones que también el SLAM 5 puede derivar hacia la UNAM de nuevo una de las experiencias que también me ha gustado mucho trabajar en el SLAM es de que te das cuenta que toda esta ciencia que se puede hacer no es tan complicada en el sentido de la instrumentación o del telescopio realmente la instrumentación que se tiene no es digamos que la más complicada y creo que en México se puede hacer mejor instrumentación o se puede también generar bastante buenos proyectos y con un costo mucho más bajo con toda la experiencia que se ha adquirido y todo eso puede también derivar en San Pedro Márquez por ejemplo otra de las ventajas es de que por ejemplo este es un espectro que también hice pero lo que quiero hacer énfasis es en el espectro del cielo este es el espectro del cielo del Apache Point Observatory aquí ven esta montañita es el espectro de las lámparas de la ciudad de Laña que en este caso es el Almogordo esto no está en San Pedro o sea en San Pedro tenemos un cielo mejor y podemos hacer mucho también muchas otras implicaciones en lo que es la ciencia y en la instrumentación y tanto también derivaciones de toda la ciencia que se pueda generar a muy bajo costo que es lo mismo lo que están haciendo en el slam porque ellos también están salvando todos los costos posibles para poder entrar dentro del budget dentro de tu presupuesto para durarse los 5 años por ejemplo también quiero hacer que podemos trabajar en lo que es bueno low cost astronomy por ejemplo podemos trabajar en telescopios de menor apertura por ejemplo los costos de hecho no son tan prohibitivos y podemos proponer por ejemplo instrumentos también que sean comerciales de tal manera que puedan hacer este tipo de estudios de seguimiento o por ejemplo si nos queremos ir más grandes por ejemplo este es un telescopio de un metro y el costo es de nada más 650 mil dólares entonces es una gran oportunidad que se puede tener y toda esta experiencia que se está adquiriendo con el SLOAN 5 se puede aplicar también y se puede retribuir de forma directa también a la UNAM y la verdad toda la ciencia que se puede generar con el cielo que se tiene en San Pedro es bueno no se puede no se puede describir o sea es mucha y yo creo que en México podemos hacer mucha ciencia y de mejor calidad que también lo que se está haciendo en Estados Unidos y bueno con esto termino y muchas gracias ¿preguntas? primero disculpas porque tenía un comité llegado tarde pero sobre el proyecto que has presentado de separar los núcleos activos de la galaxia anfitriona que es una cosa que hay gente en la sala que ya lo ha intentado varias veces ¿no? ¿por qué no lo intenta ya con los datos de voz por ejemplo de e-boss? ah no sí de hecho he hecho pruebas y he hecho simulaciones por eso digo que se puede hacer bueno es difícil y es muy difícil que tú ajustes y de algo pero la está degenerada o la powerlow que vas a meter sí hay una degeneración en la voz el problema de usar los datos actualmente de voz es de asignarle ruido y eso es lo que yo también le tiro en este tipo bueno pero de los cien mil espectros de voz te quedas con mil que tengan asignarle ruido bestial si quieres probar el concepto de hecho este este ajuste este ajuste es de voz pero no me puedo creer que no esté degenerado la población estelar con una ese espectro de potencias el ajuste el alfa del espectro de potencias ¿lo has puesto fijo? ¿lo has puesto variable? es variable también y he estado probando varias este varias posibles bueno tratar de cuantificar esta esta degeneración he hecho también simulaciones de esto para poder determinar qué tanto puedo recuperar del espectro todavía es un trabajo que estoy haciendo en proceso todavía no termino no puedo también determinar qué tanto puedo recuperar también o sea sí estoy de acuerdo esto es difícil pero pero creo que se puede hacer bueno si consigues eso yo creo que aquí dos filas más adelante va a haber gente que va a estar muy interesada ¿no? ¿Preguntas? sí respecto a esa misma figura estabas hablando de hacerlo para toda la muestra pero hasta que rechif porque francamente en los cuasares dudo mucho que tengas contribución estelar sí eso es bueno que vayas a modelar algo ahí pero en los cuasares sí va a ser un problema lo que me lo voy a tirar más es a ¿dónde está esta? hay que tomar en cuenta es que es un aquí está hay que tomar en cuenta que el Blackboard Mapper tiene todos estos todos los objetos yo luego lo que estoy tirando es de que dentro de la muestra de Spiders AGN en todos estos 350 mil objetos debe de haber algunos que tengan alto corrimiento el rojo y que la contribución de la Powerload o del cuasar sea no tan significativa puede que sí puede que no habría que pero tenemos bastante debe de haber alguno que sí vas a tener baja señal de ruido pero la ventaja es de que voy a tratar de estos objetos por ejemplo en ACMES bueno estos son Spiders pero también ACMES Medio entonces vas a tener dos o tres conservaciones estos son los objetos que van a estar observados hasta 10 veces o sea vas a tener como 4 o 5 horas de exposición total neto entonces vas a tener alta señal de ruido vas a estar bueno obviamente en la parte el tubo va a estar muy 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 corrido va a ser un problema eso sí no sé qué tanto me pueda afectar no sé si qué tan factible pueda ser hasta que z pero es algo que quisiera explorar claro porque en este caso si tengo esos objetos no los podría usar pues está muy interesante todas las ideas que tienes qué lástima que no hablaste de la local volume no es de varios seminarios en el futuro que ha de estar muy interesante también pero yo en concreto tú dices de instrumentación que puedes este que se podría hacer para San Pedro podrías ampliar más un caso concreto aparte de comprar un telescopio de un metro y todo no o sea como qué sería por ejemplo casos de no te vas el caso de un metro pues sí pero ese es el caso más grande pero te puedes ir por ejemplo a telescopios más chicos de baja apertura de número focal bajo puedes hacer por ejemplo muestreos o catálogos inclusive un catálogo grande de cubierto Andrómeda por medio de una IFU que no necesariamente tiene que ser tan compleja o sea puedes tener una una sola fibra y puedes hacer un mapeo de Luis Soyuz y puedes reconstruir la imagen eso es en el caso de telescopios chicos pero también puedes aplicar eso también en San Pedro en los telescopios que ya están por ejemplo toda la infraestructura de ese la forma en que se tiene se pueden se pueden agendar las observaciones de tal manera de eficientar lo máximo posible la noche de observación por ejemplo o por ejemplo como lo habíamos discutido anteriormente en el caso de de Puma si se requieren por ejemplo ciertas máscaras para ciertas observaciones entonces también se puede hacer por ejemplo impresión 3D de estas máscaras para hacerlas a priori de tu mira ahí en el caso específico del Puma el problema es que para este se necesitan más o sea agujeros como de 15 micras y entonces el este la cuestión tecnológica es diferente porque tiene que estar redondito o sea no se vale que sea no pero eso es la ventaja porque la impresión 3D no te da esa precisión pero tú puedes imprimir una placa y luego de ahí puedes pasarla por un CNC con mayor precisión y hacer el agujero eso es una cuestión interesante a ver y luego sobre estos telescopios chiquitos pues hay muchos en otros lugares ahí justamente hay uno de 36 centímetros que usamos en Chile para mapear las nubes de Magallanes con Fabri Perot entonces sí pero lo del un metro me parece muy interesante gracias todo esto ya estabas allá por ejemplo me estaban comentando de que Inave por ejemplo va a comprar uno de estos telescopios ¿más preguntas? si no bueno vamos a darle las gracias de nuevo muchas gracias muchas gracias si dólares dólares o sea es como un millón de dólares pero lo que por ejemplo lo que cuesta es hacer un salvatorio de un metro pues sí no está muy bien es como para un millón de dólares no 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 Gracias por ver el video